...de seguridad pública en el estado de Jalisco y presidiendo este... ...el compañero Ricardo Romén Villarreal Guevara... ¡Presente! Sergio Sánchez Jiménez... ¡Presente! Héctor Andrés Montañez Rosales... ¡Presente! Ernesto Ángel Figueroa... ¡Presente! Ricardo Romén Villarreal Guevara... ¡Presente! Ricardo Romén Villarreal Guevara... ¡Presente! Ricardo Romén Villarreal Guevara... ¡Presente! ...y de cada una de las áreas que conforma la Fiscalía... ...cuentan con el apoyo de su humilde servidor... ...estaremos pendientes de ustedes... interest. ...de la Fiscalía Gracias por ver el video.